El kilómetro 5 puntos de animación que se dice pronto, en uno de esos, que yo estoy segura que va a ser uno de los más ruidosos porque ya lo he sufrido, si me permite la expresión, va a estar contador de kilómetros, Ángel, bienvenido. Hola Eva, muchísimas gracias. Serás uno de los más ruidosos, ¿a que sí? No sé si es más ruidoso, pero llevamos un equipo potente, ¿eh? Y a mí la voz no me suele fallar. Es tu primer año como speaker en Maratón Valencia, aunque ha bajado en muchos otros. Sí, esta misma labor nació más o menos en el 2015, fui a animar en el Maratón de Madrid, iba a correr los últimos 10 kilómetros, 10-12 kilómetros y me puse en kilómetro 30 a esperar a mi amigo, pero yo no sabía esperar sentado en una piedra, me subía a la piedra y empecé a decirles cosas, ¿no? Y el feedback que tuve durante los días siguientes me dio mucho de pensar, porque ahí justo en ese momento la cabeza del corredor de Maratón es cuando empiezan las dudas, las piernas ya llevas 30 kilómetros, las sensaciones fisiológicas ya son diferentes y encontrar esa chispa que te haga. Y hablo como animador, pero hablo también como corredor de Maratón, yo he hecho nueve maratones ya corridas y más o menos esas sensaciones las tengo muy identificadas. Entonces, me dio por pensar, yo, ¿y por qué? El speaker en meta es fundamental para decir el espectáculo, ¿no? Para darte una bienvenida, para que tengas un bonito recuerdo, pero como corredor a mí me gustaría que me dieran caña cuando lo necesito, ¿no? En el Maratón de Sevilla, en el 2016, estuve a punto de pararme antes de llegar a la familia, si no llego a encontrarme paro, y era en el punto kilométrico 40, que era el puente de la Barqueta, donde... Es un horror ese puente, ¿eh? Donde, felizmente, nos hemos vuelto a ver este año, que es como dice que me ha sufrido, porque monté un circo allí importante cuando pasó. Sí, sí, con su chocamanning tradicional. Acabé con la mano inflamada, ¿eh? Bueno, para dar cuenta qué pasó para los que no estuvimos allí, exactamente. Bueno, ver la Maratón desde esa perspectiva, y lo hablábamos antes, Eva y yo, tenemos un punto muy privilegiado, ¿no? Ella va siguiendo toda la carrera, todos los pormenores, desde que a alguien se le desate una zapatilla, que pues es un error, ¿no? Si están buscando marca, ella podrá contar que ha visto el récord del mundo de media maratón. Sí. Y yo cuando ves pasar, obviamente, cuando pasa todo grueso el pelotón, Mario, pues es más difícil identificar cosas, ¿no? Ves gente, te das cuenta de detalles, pero es más difícil. Pero cuando va la carrera tan abierta al inicio, que van ya muy estirado el pelotón, primero, verlos correr es una auténtica gozada, una pasada tremenda, ¿no? Tú dices, ¿de qué especies son? No son humanos, ¿no? No hacen el mismo deporte que hago yo, ¿no? No. Que voy ahí como arrastrando, corriendo, tirando los riñones, y queda como cosilla a verme, ¿no? Antes ha dicho Elena que ellos se deslizan por el asbar. Sí, sí, y es así, ¿no? Es así. Y primero, claro, para una aficionada a maratón, verlo desde ahí, pues es un privilegio, claro, te vuelves loco, ¿no? Y encima tu trabajo es animar a esas personas a que corran más, a ayudarles a empujar más, pues lo que pasó, pues eso. Y cuando hice va que me sufrió, pues que hubo un poco de ruidillo por aquí. Claro, yo voy en la moto y me entra todo el ruido que viene de, bueno, vosotros lo sufrís en cabina, porque las batucadas. Aquí en Valencia, yo siempre digo que es la ciudad con más batucadas por kilómetro cuadrado, porque no es normal la cantidad que hay. Corriendo en 2014 y doy fe, sí. Sí, ¿verdad? Es que es impresionante. Pero claro, en Sevilla estaba él ahí chocando las manos, gritándole a todo el mundo. Y yo estaba al principio, porque yo voy con la élite. O sea, yo me imagino que cuando llevaran cuatro horas de carrera, pues tú estabas asatado allí. Sí, estaba como loco. Y además, hubo una anécdota que hay compañeros periodistas que iban en el autobús. Sí, que va en Sevilla en un autobús que lleva... Mi tío en el vivo comentó y dice, desde dentro del autobús se ha escuchado. Se ha escuchado a ti. Bueno, yo digo lo del chocamanin, que dice, tengo la mano inflamada, porque, cuéntanos. Bueno, esta iniciativa ya lleva tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero la va repitiendo. Sí, bueno, a ver, chocamanin, pues simplemente es dar ese apoyo un poco moral. Ey, tío, estoy aquí contigo. Amiga, sigue empujando, sigue corriendo. Tío, que no deja de ser la mano de un niño, ¿no? Que vemos cuando estamos corriendo. Yo realmente sufro mucho cuando veo una mano que se queda sin chocar. Esos deditos ahí huérfanos de una mano que le choque. Y bromeo, a veces voy en carrera y obviamente, por motivos de seguridad, no me puedo cruzar toda la calle. Porque hay compañeros, ¿no? Pero es que me encargo de que esa mano sea chocada. O sea, digo, a ver, por favor, chocadme esa manita de ese niño. Que me caiga muerto, si no es verdad, ¿eh? Y va, y un compañero, yo sé, como obligado de ir a chocar. Me he acabado del pesado este aquí, diciéndome que... No, pero oye, ese niño probablemente esté ahí dos horas esperando a su papá, a su mamá o a su tío. Sí. Y podía estar sentado o podía estar dando por saco, porque es un niño y porque se aburre, porque no es una actividad mejor así y tal. Pero ha decidido estar de pies esperando que tú le choques la mano. Joder, pues yo voy a ser ese niño, no quiero que te he entendido. Es parte de afición, ¿no? Sí, sí. También distrae mucho la mente como corredor. O sea, tú vas corriendo, estás entrando en negatividad, te duelen las piernas, las fuerzas fallan. Pero, de repente, pues... Oye, mira, y empiezas a distraerte un poco por ahí y... Y resulta, ¿no? Sí. Bueno, ¿ya no has preparado algo especial para aquí, para Valencia? ¿Algo que no hayas hecho aún? Bueno, he preparado la música, he mejorado, he intentado mejorarle un poquito... Tú eres de rock. Yo soy de rock, soy muy de rock. Al final, la ventaja que tengo con esto es que la media del corredor de maratón se encuentra más o menos en mi edad. Entonces, no tengo que pensar mucho, ¿no? O sea, no tengo que pensar mucho qué les voy a poner, porque les voy a recordar las canciones que escuchan en los 90. Muy bien. Tanto si les gustaban las cantaditas de Dens, que hemos bailado todos, subidos, desatados en un podio, que son canciones muy energéticas... Mario es muy joven, Mario no, pero... Sí, yo ahí todavía no llego. Pero que son canciones muy energéticas y que además juegan con ese componente sentimental y aparte, pues, los grandes clásicos del rock. Pero moviendo, desajustando un poco lo que es el repertorio de lo clásico, 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 que escuchamos siempre la CDC y no sé qué, que también hay alguna, pero... Buscando pequeñas joyas que hablan de correr, de... pues, eso, que sean energéticas, sobre todo, canciones energéticas. Porque tú esto te lo preparas, no es venir aquí y ya está. ¿Ahora te preparas? Aunque parezca que no. No, es que igual la gente se cree, no, mira, te le dan un micro... Y yo soy muy dado a la improvisación. Luego, en el momento puede ocurrir lo que sea, ¿no? Pero preparado está. No, preparado está, ¿no? Las cosas de directo son las cosas de directo, pero la música ayuda mucho a fijar los recuerdos en la memoria, ¿sabes? Es súper importante. Tenemos dos memorias que funcionan muy bien, que es la olfativa y la musical. O sea, tú escuchas una melodía y te recuerda lo que hiciste exactamente un día a tal hora. Efectivamente. Y el olfato pasa igual, ¿no? Cuando oyes un perfume de alguien con el que has pasado un buen rato, pues, es muy evocador, ¿no? Porque es así, ¿no? Sí, 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 es así. Y, pues, para mí la música es muy importante y sí que le dedico tiempo a buscar, ha ido mejorando. Obviamente yo empecé con todo esto en el 2016 con una experiencia larga porque he hecho muchas pruebas, pero en el tiempo es relativamente corta. Entonces veo lo que hacía en el 2016 y lo que hago ahora y digo, joder, sí, ahora me lo preparo muchísimo más porque no tenía ni conocimiento ni medios, probablemente. Porque al final tú vas a estar cinco horas ahí gritando. Bueno, que los que lo hemos hecho alguna vez es muy difícil, ya no sabes qué decir. Porque, vale, ellos solo te ven una vez, pero tú te estás escuchando las cinco horas. Claro, sí, sí, claro. Es que eso lo he dicho ocho veces. Bueno, pero al final lo que tienes que pensar es que la persona, lo que tú le has dicho, la persona que pasa por ahí te ves solo esa vez. Y eso es el recuerdo que tú tienes la posibilidad de dejarle. Oye, obviamente, si yo voy a recordar lo que quiero es tocar la fibra del corredor de maratón y cuando está a punto de rendirse decirle, tío, recuerda a todos esos madrugones, esos jueves a las diez de la noche corriendo por un polígono y no sé qué, obviamente me voy a repetir, lo voy a decir muchas veces a lo largo de la mañana. Claro. Pero también es que da mucho, como pasan tantas personas tan diferentes, da mucho lugar a la improvisación. Desde la camiseta que lleva el amigo portugués y le dices, carallo, que es una palabra muy energética para ellos, viene a ser como, vamos, coño, vamos, joder. Hondo, hondo que veían los vascos. Ah, pues, andiamo. O sea, puedes jugar mucho con la gente que te viene, con lo cual no te repites tanto. Yo me lo paso genial, la verdad, no tengo sensación de aburrirme. Escúchame, porque aquí hay 90 nacionalidades representadas. Yo no sé si tú te hablas tantos idiomas. Yo hablo el español regular, el inglés al mismo nivel, más o menos regular. El alemán inventado lo hablo perfectamente. Ese es perfecto. Sí. Pues sí. Muy bien, suena eso. Si me dices que lo sabes de verdad, me lo creo, es verdad. Y bueno, pues, francés portugués un poquito. Amund. Aquí, el Amund. No te pasa nada, ¿eh? Hay que saber saludar en todos los idiomas. No, pero es que, claro, no le vas a contar tu vida al correo. Una palabrita en su idioma a ellos les ayuda y les da esa energía. Yo no sé, esta es quizá la carrera con más corredores que vas a hacer, Despique. Bueno, Maratón Madrid. Maratón Madrid, la carrera contra el cáncer, también en torno a 15.000, pero aquí hay 22.000, más los de los, bueno, el 10 kilómetros es aparte, ¿no? Sí. Pero. 22.200, o sea. 22.200, sí, con toda seguridad. ¿Estás nervioso? No, no. ¿Para qué? No, lo que estoy... Son menos de tus seguidores en Instagram, ¿no? Te voy a... Sí. No, por supuesto. Que te voy a contar un pequeño secreto. Lo que tengo es un poco de Maratón Blues, de pena maratoniana. Ay. Porque yo esta carrera está distrito, tengo dorsal. Ahora un mes aproximadamente me notificaron que podía venir y pues yo soy corredor de maratón. Luego soy speaker, pero soy corredor de maratón. Y hoy cuando recogí el dorsal y todo, pues anda un poco festeado. Lo que mañana, en cuanto a la micro, se lo ha cambiado todo. Bueno, es que tú tienes un entrenador que te pega cañita, ¿eh? Que me consta. Rubén. Te tienen forma. Bueno, Rubén, pues preparé mi primera carrera precisamente en la Maratón de 2014 de Valencia. Y bajé 42 minutos mi tiempo. ¿42 minutos? Sí. Porque antes te habías hecho una pachanguita. No, debuté en Maratón y estoy muy orgulloso de aquel debut, pero obviamente pues mi preparación fue distinta y bueno, pues entro también a Andrea, bajamos mucho peso y todo se junta. Y la verdad es que, lo digo muchas veces, con Rubén hablo más que con muchos amigos míos personales. Hablamos de Rubén Gadea, que es entrenador en Sanus Vitae, que es el entrenador de... Y claro, pues al final el rozo hace el cariño y ya Rubén también es amigo mío. Somos tan amigos que hemos corrido 100 kilómetros juntos. Que hay que ser muy amigos porque no acaba la hostia después de 20 horas. Que además él se pasará los 100 kilómetros hablando, claro. Eh, Rubén. Rubén, Rubén, hablo yo más, créeme. Bueno, para mañana, en el kilómetro 32 te van a encontrar, en ese punto en el que quizá necesiten de tu aliento. Si alguien necesita, mira, aquí hay gente escuchándonos que seguramente te conocen de redes. Eh, si alguien necesita algo especial que se acerque y te lo diga porque yo estoy seguro que tú lo haces. Si hace falta que muevas a todo el público para darle un grito de ánimo, lo haces. Es más, he preguntado en redes que me digan sus objetivos, que me digan por quién corren, si corren por un motivo especial, sus particularidades, o si algo que les gustaría que les recordara en ese momento. Obviamente son 22.000, yo no me puedo acordar de todos, no los voy a ver a todos, pero si se da la circunstancia mágica que pueda soltar 15 mensajes a 15 personas que lo necesitan, pues ahí estaré. Lo haremos, ¿no? Hombre, un mensaje personalizado ya, eso sí que tiene que animar a haber dado un corredor, ¿eh? Ya, no es cualquier cosa. Para eso está la familia también. Lo bonito también de las redes sociales es que realmente conozco a mucha gente que corre mañana. O sea, son amigos míos que los estoy viendo. Yo estoy realizando un trabajo de animación, pero si no, probablemente estoy a 15 metros más adelante o más atrás haciendo algo. Claro, fío. No se lo contéis a nadie. Entonces, ¿no te está agarrando? No, esto no es verdad, ¿eh? Si no lo contratan, no viene a animar. Bueno, Ángel, te dejamos, que estabas haciendo otra cosa y te hemos traído. Hablar un poquito con nosotros. Iba a decirte, mañana te veo en meta, pero me has dicho que vas a entrar con el último para animarlo. Cuando pase el último corredor, lo que haré, como yo tengo dorsal, pues iré corriendo durante todo el recorrido, animándo desde dentro de la carrera para llegar a la meta. Tú lo de animar desde dentro de la carrera es una excusa porque tú lo que quieres es llegar a la meta. Y correr. Y correr. Porque estás ahí con la excusa. Correr, por lo menos te da el gustazo de disfrutar 10 kilómetros en Valencia. Pues Ángel, muchísimas gracias. Que vaya muy bien mañana, que tu trabajo también es muy difícil y muy necesario. Y en la próxima carrera a ver si nos vamos corriendo. Muy bien. Como siempre, todas las semanas de Maratón Radio, obviamente. Estoy seguro que sí. Y a todos, para todos, muchísima salud, chicos. Sonar fuerte y que vaya todo bien. Gracias. Maratón. Chao. 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 Chao.